La maniobra de Hemlich se aplica en alguna persona que haya sufrido una obstrucción de las vías aéreas superiores por algún objeto o un cuerpo extraño. La maniobra se aplica desde la parte de atrás de la persona que está ahogada. La maniobra tiene que ser colocando el puño de una de sus manos, de la persona que lo va a asistir, a la altura del ombligo, por encima del mismo, unos dos dedos, colocando la otra mano sobre el puño que se encuentra cerrado y haciendo una compresión hacia adentro y hacia arriba para generar un flujo de aire con esta compresión que expulse o intente expulsar el objeto que está obstruyendo la garganta de esta persona. Bueno, una alternativa para realizar esta maniobra es cuando la persona que tiene la obstrucción se encuentra o tirada en el piso o supera por el tamaño o por el peso a la persona que la viene a asistir es abordar a la misma por la espalda, sentarla en el piso y efectuar la maniobra desde el piso, o sea, utilizando la fuerza de las piernas para poder ejercer más compresión en la cavidad toráxica sin tener que sostener el peso de la víctima con el cuerpo nuestro, ¿sí? Sería reposando la misma, o sea, la víctima en el piso y nosotros lo único que haríamos es la parte superior del cuerpo apoyarla contra nosotros para poder ejercer la maniobra. Otra alternativa para la maniobra de Hemlich es en personas muy robustas o personas que la cavidad toráxica es muy amplia o el abdomen es muy prominente y nuestros brazos no alcanzan a cubrir la circunferencia para poder efectuar la maniobra. Lo mismo se puede aplicar en mujeres embarazadas también, es en vez de ir por detrás de la víctima que la misma se acueste en el piso y nosotros iniciaríamos como si fuera una compresión de RCP nada más que en vez de abordar a la víctima por el lateral lo haríamos de frente a la misma y haríamos las compresiones en el mismo lugar que lo hacemos en la maniobra cuando es convencional a unos dos dedos del ombligo y tratando de que el flujo de aire que se genera dentro de la cavidad toráxica expulse el objeto que está obstruyendo la garganta. Bueno, una alternativa que se puede dar es la obstrucción en un bebé, en un lactante se considera normalmente al lactante hasta el año pero puede variar según la contextura física del niño es completamente diferente la maniobra a la maniobra convencional que se ejerce en un adulto la misma consta de tomar al lactante, colocárselo en un brazo hacer que repose todo el peso del niño en el brazo de la persona que va a ejercer la maniobra con la mano abierta se sostiene la cara colocando la yema de los dedos en los pómulos y se lo coloca con una leve inclinación hacia adelante, hacia abajo para facilitar que el objeto que está obstruyendo la garganta tienda a salir y se genera con la otra mano unos golpes en la espalda en sentido hacia adentro y hacia arriba de la parte de la escapula de la espalda del lactante y se reitera los mismos golpes varias veces para tratar de que el cuerpo extraño se expulse se recomienda que cada tantos, una serie de golpes pueden ser 5, 6, 7 se voltee al niño para ver si se puede llegar a observar en la boca parte del objeto que se encontraba obstruyendo la garganta es una maniobra relativamente simple, o sea no tiene gran complejidad solamente hay que conocer la técnica y aplicarla en forma correcta la técnica y aplicarla en la espalda del lactante y aplicarla en la espalda del lactante